Bienvenidos, estamos con Lorena Pestana, diseñadora de joyería que viene desde Perú. Hola Lorena, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, pláticanos de este método de diseñar, qué tienes y de estos diseños que tienen que ver con la naturaleza. Sí, mira, nosotros tenemos 18 años en el mercado en Perú y venimos desarrollando piezas que en realidad partimos de la naturaleza. Todas las colecciones, tengo tres colecciones importantes, una ciudad de mitologías que está hecha a base de piezas en bronce pero desarrolladas para un museo que se llama Museo Larco en Lima, que ellos tienen una colección súper grande prehispánica y la otra colección se llama Mamá Guajún, que representa todos los trabajos de las comunidades en la selva, se trabaja sobre todo con mostacillas, se trabaja con mostacillas y la otra colección grande es la de Amor Animal, que son animalitos que tienen que ver con la composición andina también. ¿Y está todo hecho a mano? Sí, o sea, el trabajo sí. Todo lo que es joyería siempre está hecho a mano. Hay un proceso, el único proceso tecnológico que tengo que me gusta porque es más fácil desarrollar la primera pieza, el primer prototipo, trabajándolo desde trabajos en 3D. Trabajo con un animador y él me anima todo lo que son los animales. Pero la gente que hace las joyas es hecha a mano. Todo el proceso siempre tiene que ser hecho a mano. Últimamente se sabe que el verdadero lujo es conocer las manos que hay detrás de cada producto, de cada objeto que se hace. Aquí tú conoces a todas las manos que están en la cadena de producción de tus productos. En el taller somos 6 mujeres que trabajamos, no todas 18 años, pero la mayoría tienen por lo menos más de 10 años y ellas han venido desarrollando una experticia con la manualidad en general y lo que hemos hecho es tratar de desarrollar estas técnicas que son ancestrales que trabajan con las comunidades, pero en general son técnicas que se trabajan en trabajos más grandes como telares, grandes como para ropa, pero las hemos trabajado para la joyería. Entonces eso es bien bonito porque tenemos una experticia de 10 años, la mayoría de las chicas y podemos sacar cualquier punto. ¿Cuál dirías que es tu trademark? O sea, tu marca, tu sello en tu joyería. Yo creo que la fineza del trabajo, la delicadeza de las terminaciones, porque así usé metal, hay piezas todas de metal, siempre hay una delicadeza en el broche o un detalle por si ponerle un diamantito en los ojitos. Esas cosas sí son como mi experticia y lo que yo creo que se define en general todas las tres líneas grandes que tengo, esa línea como súper sutil. ¿Y el reto más grande al que te enfrentas? Ahorita es entrada del mercado mexicano. ¿Y cómo ha sido recibida? Muy bien, yo creo que bien, porque ese trabajo prehispánico que tengo tiene, o sea, los mexicanos lo sienten como también prehispánico, ¿no? Como que venimos del mismo lugar. Y lo otro que es ese trabajo que sobre todo es el que es más exitoso, que son el trabajo con Shakira, que es un trabajo para ellas, es comunidades selváticas, pero para acá es esta etnia huichol. Lorena, ¿cuál es el mensaje que quieres dar con tus diseños? Más que mensaje, yo creo que lo que venimos trabajando es volver a lo que ya está, lo que tenemos en la historia, o sea, tenemos un, por menos en Perú, bueno, acá también en México, una cultura prehispánica increíble y de verdad de ahí nace todo, está ya todo dicho y hecho, y lo que he hecho yo es transformar esa iconografía y representaciones prehispánicas a algo moderno, sí me guío mucho la tendencia, la tendencia es importante para poder unir la modernidad con ese heritage que hay, ¿no? Con toda la herencia cultural que tenemos, sí. Ok, perfecto, gracias. Gracias.